estamos y ahora amigos como estamos hoy día vamos a enseñarle unos hueitos en la cual vamos a hacer para que nos pase coche un amigo lo que hacemos hoy día es una recopilación de todos los bus que tenemos vamos a estar probando y a ver si no funciona y vamos a enseñarle más o menos cómo va ese método vamos a hacer algunos juegos a ver si nos ingresa también un amigo para que nos ayude las demás cosas bueno aquí estamos en lo que es el negocio de maquinitas primero vamos a ver si bueno si funciona todavía este método ayer ha estado funcionando hoy día después del parche o viernes también después de todos los parcheos bueno esto ya va a servir para lo que es todo este viernes sábado y domingo hasta el lunes no sabemos lunes sino pero sábado y domingo y bueno de todo este viernes que nos queda va a estar disponible este juego ya sabemos a necesitar lo que es el área en agua dire lo que es el negocio de maquinitas el negocio de maquinitas puede estar lleno puede estar vacío eso no hay ningún problema amigos en lo que es este método vamos a agarrar cualquier coche que tengamos dentro bueno no vamos a hacerlo con otro coche para que no digan que es de un deluxo vamos a hacerlo a ver el puro deluxo de boca un guata puro deluxtos voy a hacerlo con un y si yo voy a hacerlo con un y si amigos tenemos que necesitar el garaje con el garaje de lo que es el negocio de maquinitas y ahora vamos a tener que necesitar municiones inventario de munición y vamos a tener que poner aquí lanzar si tú no tienes esta bomba adhesiva hay que comprarla en lo que es la tienda de armas para agrandanzar y aquí está bombas adhesivas si tú tienes un toreador también sirve el toreador también sería fenomenal poderlo hacer y vamos a tener que escoger la bomba adhesiva para poder avientarlas listo así ahí si funciona listo a ver vamos a avientarlo aquí en este punto azul no sólo yo se lo llevo pegado vivo pegado amigo de vivo pegado se lo llevo pegado ok muy temprano grabando día vamos a estar novia y cuando vamos a estar ya justo de llegar a lo que es el arena guard vamos a tener que explotar lo no siempre va a salir a la primera ni a la segunda a ver si le han salido hasta la quinta vez pero ha salido vamos a darle como eran explotó pero no nos hizo nada explotó pero no nos hizo nada bueno vamos a ponerle la imagen exacta ah amigo esto es lo que le tiene que ser cogerán ya no salió lo que es la alerta que su vehículo fue destruido y bueno vamos a tener que solicitar el de reciban y tolerar de salito lo va a encontrar en la tiene super auto amigo no olvide decirles de ese requisito panel e inventario y vamos a irnos a cruzar a solicitar el de ese bandito y lo que vamos a hacer aquí vamos a preceder ese bandito y lo que no vamos a hacer nada en esta parte no vamos a hacer nada y lo que vamos a hacer es darle triángulo automáticamente vamos a aparecer parpadeando como verán parpadeando aparecemos y decir que este buggeo si funciona solo si ayuda es decir ya de aquí vamos a ir a lo que es este lugar este lugar donde no va a pasar coches ahora vamos a irnos por el siguiente buggeo y bueno menos aquí este es el siguiente buggeo en la cual vamos a hacerlo solo sin ayuda lo que vamos a hacer es ponernos en lo que es el ruiner ya saben que este es el garaje de exportaciones y importaciones y exportaciones estos son el garaje en la cual vamos a comprarlo en el mes van no es necesidad tener garajes en el mes van no es necesidad amigos solamente el garaje de exportaciones aquí con este garaje vamos a robar vehículos y entregarlos bueno después voy a hacer un videíto de cómo hacer eso porque con eso nos hacemos millonarios y lo que vamos a hacer aquí vamos a ingresarnos a este ruiner 2000 con cualquiera lo pueden hacer amigos y tú no tienes este ruiner o tienes tu coche rampa o otro coche amigos solamente me lo dice y te lo puedo pasar este ruiner o bueno si tú lo tienes el coche rampa o otro coche como se puede decir igual hacemos house hacemos igual de lo de las centros de maquinitas igual habitamos las bombas adhesivas y antes de llegar nos explotamos pero como tenemos terreno 2000 antes aquí antes de llegar al portón bueno a lo que es la puerta del garaje de exportaciones no suicidamos con el ruiner con este no tenemos pérdida porque porque ya estoy aquí viene con misiles cobramos al igual la misma alerta y lo que vamos a hacer es bueno aparte no tenemos pérdidas porque los autos de exportaciones se regeneran automáticamente igual seleccionamos el de reciban dito y lo que vamos a hacer es darle triángulo y aquí salimos un guía amigos a ver si truco hecho el truco realizado funciona a fútbol ahora vamos por el siguiente truco que vamos a necesitar unas cositas una ayuda y vamos a necesitar el mail van un garaje del mail van y un club nocturno o pero primero vamos a hacerlo con lo que es un arena war bueno podemos tener una arena solamente el b1 y listo mail van y ve uno listo mail van con un garaje de b1 y arena war con bueno el normal el principal para poder movilarnos vamos a ver vamos a ir a ello amigos bueno aquí estamos en lo que es el mail van yo como le dije tienen que necesitar solamente el garaje número uno bueno si tienen los tres no hay problema y lo que vamos a hacer también aquí es este paso muy importante vamos a la actividad y vamos a darle personalizado todo para que se muestren todas las actividades dentro del mapa como ahora todas las actividades se encuentran en el mapa vamos a darle entrar primero a la oficina ahí vamos a entrar a la oficina primero amigos a la oficina aquí estamos y vamos a darle entrar al garaje b1 como les dije aquí es necesario tener el garaje b1 ojo también vamos a necesitar a una persona que nos ayude con la actividad de titanes porque con la actividad de titanes no vamos a bajar y también el arena war el arena war pero solamente un garaje y por si acaso si lo tienen lleno desocupen un espacio por si no haya ningún problema y bueno se puedan jugar tranquilo como verán aquí vamos a ponernos en esta puerta en la puerta de salida el momento de darle a ir a la oficina vamos a darle opciones x panel y vamos a solicitar bueno y nos hago una carrera de uno que está marcada en las actividades por eso era muy importante poner las actividades en el mapa ahí está agus que no ya no mandó lo editan es muchas gracias a los que nos ayuda siempre y está atento para podernos ayudar en los juguetes bueno lo que vamos a hacer aquí es un método muy 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 importante amigos vamos a ponernos en esta parte vamos a darle ir a la oficina y opciones de x panel y vamos a irnos a una actividad que se acerca a ver ok cuadrado y le inicie y le damos amplio no hay problema no nos salió la alerta de iniciar la actividad esto no siempre va a salir también en la primera como eran que raro que el momento de iniciarla no me apareció de irme la actividad bueno no hay problema aquí inició la actividad y lo podemos hacer es solamente en bajarnos como ahora vamos a aparecer aquí tipo bugeado desaparecido y por eso es muy necesario el amigo aquí el amigo agujano en viola titanes aquí van a jugadores y van a buscar al amigo que se encuentra en la actividad si ustedes no tienen agregado justo les quiere comentar este método que cuando estamos en directo las personas me dicen pero como levanta la actividad no diré en bro con el mando solito bro como lo acepten no no es necesidad tenerlo vamos aquí solamente unirse a partida y listo y no tampoco y tampoco no es necesidad que te invite le vamos a dar a aceptar para subir a la nube y bajamos automáticamente para poder nos de jugar aquí no es necesario y si les sube la actividad no es no no se preocupen no se preocupen aquí amigos que les cargue la actividad para podernos salir aquí está es muy importante el amigo a usar quien está en este bugeo en los directos ya saben que siempre estamos así regalando y me piden titanes pero como le digo no es necesidad que lo agreguen a veces mis mis amigos moderadores me ayudan a poner la actividad de titanes por eso les comento que no es necesidad ahora lo que vamos a necesitar es un coche que no esté en el mail bank y que tampoco esté en lo que es el arena guard aquí vamos a irnos a lo que es un departamento a ver qué vamos a solicitar vamos a solicitar un eliquí bar como le digo no tiene que estar ni en la arena ni en lo que es el mail bank solamente vamos a esperar que llegue bueno ahí ya está y ahí llegó ya ya llegó y ahora lo que vamos a hacer es subirnos y irnos a lo que es el arena aquí voy a cortar y estar justo en la arena aquí ya llegamos a la arena y lo que les comenté si el b1 está lleno venda un vehículo mueve lado a otro espacio para que no se bugue bueno este poco precaución ve uno y automáticamente vamos a estar bajando vamos a bajar a bajar y aquí no vamos a suicidar como eran amigos es muy fácil muy sencillo este bugeo aquí está amigos y ahora igualito vamos vamos al mismo lugar donde no va a pasar vehículos y listo es la ubicación lo puse en el bueno al comienzo del vídeo ya saben que este vídeo va a ser un poquito larguito pero va a ver esta recopilación de todos los amigos amigos misma recopilación vamos a hacer mail bank y club nocturno mail bank y club nocturno y subimos primero a la oficina como les dije en antes primero la oficina ahora garaje b1 y bueno al amigos a el amigo august también se encuentra en la sesión para podernos ayudar pero este método cambia un poco amigos a último cambie un poco se va a hacer un poco larguito amigos pero ya saben que esto es para que ustedes puedan tenerlo a la mano para poderse bugear a ver igual avanzamos y vamos a darle aquí a ver ya no tiene que salir oficina opciones equipo en el actividad una de carrera y ahí le iniciamos como verán siempre se bugea no se preocupen porque siempre se bugea el momento de iniciar la actividad se me murió tanto como la primera y la segunda pero ahí vamos gente ahí vamos inicie una de carrera amigos una de carreras esa les recomiendo mucho amigos mucho la recomiendo las de carreras a ver solamente esperamos subiérnos a la actividad que nos cargue también le digo que no siempre va a salir la primera la segunda la tercera la cuarta o la quinta bueno amigos a mí me está teniendo la primera va funcionando normal ahora lo voy a decir amigos el amigo august que normal de la actividad de titanes bajamos y vamos a volver a grabar pero mejor amigos lo grabamos y lo grabó un mejor que ustedes vean que funciona igual me sube a veces no lo sube la actividad y automáticamente los vota solamente hay que esperar aquí amigos listo salimos y ahora vamos a irnos a lo que es el club nocturno en el club nocturno deberíamos llamar un vehículo del garaje b2 o garaje b3 o garaje b4 no importa si tú tienes el garaje b2 con ese puedes bugearte con la entrada del club nocturno no amigos con esa entrada no funciona solamente el garaje b2 garaje b2 o garaje b3 o garaje b4 a ver igualito amigos cualquier vehículo puede utilizar y bueno voy a utilizar un voltiguer bueno un arde mejor porque mucho me piden voltiguer en directo me hubo con garden ahí está y ahora vamos a cortar e irnos a lo que es el club nocturno bueno amigos aquí ya estamos en el garaje b2 de nuevo amigos de nuevo ya estamos aquí en lo que es el club nocturno bueno comencé diciendo garaje b2 era club nocturno y lo que tenemos que guardarlo es en el mismo garaje en la cual le hemos sacado un mismo garaje en la cual hemos sacado garaje b2 un gran pantalla negra el triángulo y automáticamente van a bajar y se van a suicidar listo porque amigos maquinitas garaje exportaciones meis van y arena meis van y club nocturno y ahora es el bugeo final que es el quinto y vamos a cambiarlo de sala bueno este es el último bugeo y lo que vamos a hacer es bugearnos con un espacio vacío en la entrada de club nocturno como les dije en antes que teníamos utilizar el área b2 b3 y b4 porque esas son las que funciona pero el área de la entrada del club nocturno no esto no va a funcionar ahora lo del espacio vacío ya saben hay un vídeo en la parte de abajo para que ustedes se puedan bugear voy a dejar como digo un enlace ustedes van a ese vídeo y como tener un espacio vacío y como reemplazarlo y desplazarlo hacia el club nocturno si tú lo hiciste en el arena guard y tienes un espacio en el arena guard tú puedes automáticamente enviarlo también a lo que es el garaje de nocturno bueno la entrada es reemplazarlo en el vídeo está como enviarlo hacia la entrada y ahora lo que vamos a hacer como eran hemos robado un vehículo y en la entrada de lo que es club nocturno no podemos comprar nada cuando tiene un espacio muerto o vacío no pueden comprar nada ahorita lo voy a enseñar ahorita lo voy a enseñar amigos que no podemos comprar ningún vehículo en esta parte vamos a irnos a lo que es elegís vamos a comprar uno caro ver yo no tengo el de re uno uno caro amigos para que ustedes vean que no funciona ya comprar y ponerlo en la entrada del club nocturno todo mi garaje están llenos todo el hangar todo el vehículo se exportan de importaciones todo todo todos tienen que estar lleno amigos y como harán aquí en la entrada del club nocturno no deja comprar ningún vehículo ahora automáticamente sale vacío literalmente cuando uno compra automáticamente se hace la compra pero ahí no sale ya espacio vacío no se puede realizar no se puede realizar ninguna compra y ahorita este bugueo también es solo sin ayuda y vamos a meternos a lo que es la entrada del club nocturno esto lo hacemos en una sesión por invitación amigos cerrada este la alerta que no tiene que salir otro un amigo le puede enviar una actividad y bajarse y el otro es que tengamos una persona de puntería diferente como vamos a ver si una persona tiene puntería diferente vamos a enseñarle como verán no nos carga no nos carga la actividad bueno la entrada no nos carga ahí sale luma un suscriptor y vamos a unirnos y nos sale a ver tiene que salir una alerta ahorita estamos con una persona con puntería libre siempre recomiendo tener hacer los bugueos con puntería libre esta alerta como verán primero tómale pantallazo está la primera alerta que le sale está seguro de que quieres entrar a una sesión diferente de gta 5 line es tu progreso será automáticamente guardado bueno este la alerta que sale primero no se tiene que repetir en la siguiente alerta cuando le damos doble botón pc nos vamos a unir por si por segunda vez y como verán ahí no salió una diferente alerta cuando le sale la primera alerta repetiva repetida al momento de unirse por segunda vez es que tiene la misma puntería pero si le sale una alerta diferente como ésta la actividad o sesión a la que intenta unirte tiene una puntería diferente esta de aquí es que la persona tiene puntería diferente y aquí le vamos a dar redondo como verán aquí a veces no me sale a la primera hay que estar buscando sesión o regresar a la sesión del stream del string para poder no voy a no siempre va a salir a primero amigos vamos a intentar y vamos a enseñarles cuando nos sale el método ah como verán amigos a la segunda me salió a la segunda me salió lo que vamos a hacer aquí es esperar 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 más o menos unos 50 segundos por lo menos y aquí vamos a cambiar diángulo y redondo diángulo redondo triángulo redondo a la segunda me salió amigos a la segunda triángulo y redondo triángulo y redondo triángulo y redondo como le digo si un amigo tengo entre la sala le puede enviar una actividad sin ningún problema igual seguimos poniendo triángulo y redondo triángulo y redondo con 40 segundos 50 más más o menos más o menos más o menos solamente vamos a esperar son cinco bugueos amigos repitiendo maquinitas solamente bueno teniendo un rc bandito en lo que es al garaje de exportaciones en lo que es me iba en arena me iba en club y ahorita o bueno ahorita lo que es club nocturno y me hizo bueno club nocturno nada más solamente con la entrada de club nocturno pero un espacio vacío y aquí nos suicidamos es el bugeo más fácil pero es un poco complicado porque se tiene que llenar todo hangares instalaciones arena todo menos todo tiene que llenarse porque si no al momento de crear se va a ponerse un lugar de administración es un lugar de la arena o cualquier lugar donde ustedes quieran bueno ustedes quieran guardar algún día sus vehículos ahora aquí está el amigo abús que nos va a pasar el vehículo ya sabemos vamos a irnos a esta ubicación igual mirando para el frente solicitamos el centro mirando para el frente solicitamos el centro y vamos a necesitar bueno yo voy a tener un lg que me pasó justamente el amigo abús ese día y muchas gracias al amigo abús porque con los tres bugueos bueno todos lo necesitamos y este tercero que es que no va a pasar el coche aquí no es necesidad de donde esté el vehículo ahora nos guiamos con el b2 y si tiene el b2 el coche que ustedes quieran reemplazar pero lo traen ahí sin ningún problema no aquí no está lo que voy a hacer es buscar el coche que no había pasado el amigo abús lo voy a tener que cortar creo aquí porque voy a buscarlo para poderlo traer a no aquí está amigos aquí está aquí está vídeo bien largo bien largo amigo bien largo este vídeo solamente vamos a mirar para el frente y ya está atrás igual si tú te cambia de sesión automáticamente tienes que buscar tener amigos que cambia de sesión te tienes que buscar de nuevo aquí estamos en el el y que vamos a perder bueno se va a subir el amigo abús igual el amigo abús se va a poner en lo que es el botón pausa o menú rápido o ponerse así que es más fácil opciones y le pones triángulo y ves todo el recorrido más fácil amigos más fácil jugarán está en el botón pausa y esto lo podemos hacer masivo masivo yo recomiendo la fácil pero yo como tengo este de allí lo quiero reemplazar y ahora vamos a irnos a la alerta flecha derecha y vamos a darle a aceptar 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 que a ti no te deja es que tú me sitúo a ti no te deja al momento de ingresar es porque un coche tiene dentro y este coche puede ser uno especial un avión y cuando quieres poner un auto no te va a dejar por las mismas restricciones bueno vamos a ponerlo acá en la parte de aquí flecha para abajo yo siempre arriba y franklin rechazamos y automáticamente nos vamos a ingresar vamos a ingresar solo igual como separar 10 segunditos y como le digo no es necesidad tener también un vehículo dentro normal traes tu lg y con eso se va a reemplazar otra estufagio y esto lo va a reemplazar flecha para abajo yo siempre arriba y vamos a tener alerta comerá a la primera nada más una vez no le bajamos y una vez también le vamos a dar y automáticamente el cat el coche tiene que estar en acceso para todos o amigos y amigos aquí tenemos coche recibido esto lo podemos hacer masivo masivo amigos para que ustedes puedan recibir su coche cinco métodos muy fácil sólo sin ayuda a pocos requisitos y uno más difícil porque son cinco amigos son cinco juguidos que tenemos hasta ahora tenemos para el todo este viernes sábado y domingo gocenlo vamos estar en directo después vamos a traer el trobo como le digo un día vos te entró un día vos te entró hoy un día youtube porque entró hoy muchas facilidades también de subir como streamer y también recibir algo a cambio para poder ya saben mejora algo de lo que es el string no saben que nos falta demasiado tenemos una captura china de 20 de la que se nos falla pero ahí vamos ahí vamos jugando amigos para traer el string los amigos la inscripción medio así teniendo más contenido es linda parte de la parte de abajo de tropa que ustedes puedan pasarse hoy día sin límite coche regalando coches sin límite ese día se ingresó el amigo banduki y solamente estaba solo la sesión también había personas viendo el stream pero no pudieron ingresar tenemos gente no vemos